Habíamos quedado antes de lo que estaba ocurriendo en La Moneda. Habló en él en La Moneda. Esto fue lo que dijo. Y al parecer no hay fecha de reposición del servicio, al menos no de forma segura. Escuchamos al gerente. Es que el día de hoy amanecimos del orden de 95.000 hogares que están sin suministro. Que era el compromiso de lograr bajar el día de ayer bajo los 100.000. Por supuesto, anoche hubo afectaciones porque tuvimos bastante lluvia y también un poquito de nieve. ¿Cuál es nuestro compromiso el día de hoy? Nuestro compromiso es que primero estamos trabajando fuertemente. Estamos con todos los recursos en terreno. Nuestra intención es el día de hoy lograr recuperar del orden de 60.000 hogares. Y por supuesto continuar trabajando durante la noche y los días siguientes. Este es el compromiso nuestro. Quiero destacar que acabamos de tener una muy buena reunión. Es una reunión que tuvimos con el Ministerio del Interior. Pero también con otras subsecretarías. Por supuesto también la superintendencia, el delegado presidencial. Y vamos a hacer varias cosas. Nosotros hemos estado coordinados desde un inicio con todas las entidades y también con los municipios. Lo que estamos logrando acá es una profundización de esta coordinación. Entonces lo primero, vamos a intentar agregar generación. Generación local y también generación que estamos intentando traer desde Argentina. Este es el primer punto. El segundo punto... ¿Y eso con los grupos electrógenos? Grupos electrógenos que nos permitan suministrar a clientes mientras logramos la recuperación total. Segundo tema. Estamos solicitando maquinaria pesada. Estamos hablando de grúas, camiones. Efectivamente nos van a ayudar en esa coordinación. El tercer punto. Estamos con Carabineros de Chile trabajando en puntos críticos. Con los municipios, el delegado presidencial establecimos un punto en oficinas de ENEL. Pero también un punto de coordinación in situ en la subsecretaría de transportes. De manera de que todo pueda fluir y logremos el objetivo de acelerar al máximo la reposición del suministro. A ver, ahondemos lo de los grupos electrógenos. ¿Cuántos son? ¿Vienes de Argentina? ¿Se van a poner en los barrios? ¿Qué suministro podrían brindar? ¿Luz? ¿Algún refrigerador? ¿Algo más? No, estamos hablando del orden de 10 grupos electrógenos. Cada uno de un megawatt son grupos grandes. Esto es lo que estamos intentando realizar. No es 100% seguro. Estamos haciendo las gestiones y por supuesto también estamos coordinando acá. ¿Por qué no es seguro 100%? Porque efectivamente tenemos todavía que coordinar con los proveedores en Argentina para que esto se pueda traer. Desde el gobierno nos están dando todas las facilidades para que podamos lograr esta coordinación. ¿Cuál es la autocrítica? ¿Cuál es la autocrítica que se da? Porque las autoridades han señalado, por ejemplo, que uno de los puntos que les critican es la falta de información o la información oportuna. ¿Qué es lo que ustedes respondieron en esta reunión ante esas exigencias? Sí, lo que nos comprometimos hoy día con el subsecretario es que hoy día vamos a ser capaces de lograr entregar, recuperar del orden de 60.000 clientes hoy día y lo que tenemos que hacer es que efectivamente esa información quede disponible a nuestros clientes y es lo que estamos trabajando. Nos hemos reforzado. Han sido días donde dado lo inédito del evento, dado la gran magnitud y el daño a la infraestructura, por supuesto que es normal que todos los clientes llamen para entender qué es lo que ocurre y por lo tanto eso provoca en algunos momentos saturaciones. Nosotros hemos estado reforzando hasta seis veces nuestros canales de atención y lo vamos a seguir haciendo. ¿Pero reconocen que la respuesta de ustedes fue vergonzosa, como dijo la ministra Vallejo? No, yo que de verdad, más que comentar alguna declaración, lo que nos corresponde a nosotros es trabajar, trabajar y trabajar hasta que el último de nuestros clientes esté con su ministro. ¿Y el último de los clientes respecto a cómo se abordó la respuesta al principio? Porque la gente no está muy contenta. No, lo sabemos y entendemos absolutamente qué es lo que está pasando a cada uno de los hogares que están sin suministro. Es muy complejo estar sin suministro y lo que nosotros estamos haciendo desde el inicio. Nosotros nos reforzamos desde antes de que efectivamente ocurrieran estos vientos que son de 125 kilómetros por hora que fueron vientos inéditos en este país. Por lo tanto, lo que ocurre es que un evento de esta naturaleza, que yo he hecho esta comparación antes, estamos hablando de un daño a la infraestructura similar al que ocurrió en el terremoto. ¿En qué sentido se puede dar al terremoto pensando que el terremoto tiene una cantidad de víctimas y una cantidad de daño a la infraestructura que es completamente diferente? Quiero ser muy claro en este punto para que se entienda. El daño a la infraestructura eléctrica es el que es similar a lo que ocurrió en el terremoto del año 2010. Estamos hablando del orden de 800 postes en el suelo. Estamos hablando de más de 2.000 árboles que salieron desde su raíz. ¿Y por qué salen desde raíz? Porque los vientos eran muy grandes y lo que se suma a que sabemos que tenemos una sequía hace más de 10 años y que los árboles son añosos muchos y por lo tanto ocurre esta situación. ¿La empresa maneja compensaciones para los clientes, personas que además han perdido alimentos, que han tenido una serie de pérdidas muy completas? Sí, acá hay dos cosas. La primera es que existe un protocolo en la compañía para abordar este tipo de situaciones. Cuando existe una reposición de suministro muy larga, ellos se pueden contactar con nosotros para que efectivamente veamos la manera en la cual este tema se compensa. Y por otro lado, existen las compensaciones legales que están reguladas por ley. Son automáticamente abonadas en la próxima cuenta de suministro. Y por otro lado, nosotros el día domingo lo que hicimos fue ingresar una solicitud de un procedimiento voluntario colectivo. ¿Qué es un procedimiento voluntario colectivo? Es un procedimiento con el Servicio Nacional del Consumidor, que es el organismo eminentemente que está por los derechos de los consumidores para buscar una bonificación especial y extraordinaria para los clientes que han sufrido esta reposición tardía, más larga, producto de estos eventos que claramente yo he calificado y hemos calificado como inéditos. El daño que usted equipara al terremoto del año 2010, ¿responde solamente a la intensidad del viento? ¿O reconocen también desde la empresa que hay un problema en la mantención? No, yo creo que lo que ha ocurrido acá, y es cosa de ver las imágenes, nosotros hemos estado en todo momento mostrando las imágenes de los trabajos que estamos realizando en distintos lugares y ustedes han podido ver que la magnitud del evento de verdad no se había visto en muchos años. Por eso que... ¿Esto de los eventos van a ser cada vez menos inéditos? ¿La empresa está preparada para otro evento de estas características? Porque, seguiendo con esas excusas de que puede haber otro viento fuerte o más lluvias también, ¿esto va a dejar de ser inédito en algún momento? ¿La empresa está preparada para otro evento? Estamos viviendo un cambio climático acelerado, estamos con cada vez eventos más frecuentes. La discusión sobre el futuro la tenemos que realizar, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Claramente que se tiene que realizar, pero este no es el momento de preocuparnos de ese tema, nosotros estamos preocupados en este momento de que hay familias que están sin suministro y nuestra preocupación es centrar todos los recursos y de allí lo importante de esta reunión de coordinación profunda. Porque efectivamente lo que estamos haciendo en una coordinación público-privada es hacer todo lo posible por lograr que esos clientes, estos hogares chilenos, vuelvan a tener ir a la reposición del suministro. En la reunión se planteó también el tema de la veracidad de los datos que ha entregado la empresa en las últimas horas, autoridades de gobierno y la municipalidad han puesto en duda, por ejemplo, el número de afectados, las cuadrillas funcionando y los plazos de reposición. Por ejemplo, ¿podemos confiar que son efectivamente 95.000 hogares, como decía el reporte de hoy en la mañana y no son más, qué sé yo? ¿Cómo podemos confiar de esos números porque se han puesto en duda? Sí, sí, no, la información que nosotros entregamos, información que proviene de nuestros sistemas, proviene de los llamados de los clientes. Recordemos que nosotros nos enteramos de que un cliente está sin suministro cuando él se contacta con nosotros, ¿sí? Por lo tanto, toda esa información queda almacenada en nuestros sistemas y es interrogada de manera automática a través de los sistemas de la superintendencia. Hemos entregado la mayor cantidad de información posible. En terreno pasan cosas, en terreno las prioridades a veces tienen que cambiar porque existe una reja electricizada, porque efectivamente existe otra situación puntual que debemos abordar de inmediato, por lo tanto, pueden existir cambios en esa información. Por supuesto, a medida que pasan las horas vamos a ser capaces de entregar información más precisa. Lo importante que quiero transmitirle a la ciudadanía es que no vamos a descansar. Estamos trabajando, hicimos esta coordinación, que estamos seguros de que va a funcionar y yo espero que efectivamente darles noticias más tarde de que los objetivos que nos hemos propuesto se van a cumplir. ¿Esa preocupación? ¿Pueden ser también disculpas públicas para la familia? Hoy en día ha pasado más de una semana y familias que han estado más de 100 horas sin luz. No hemos visto que hayan pedido disculpas efectivamente por lo que pasó. ¿Ustedes creen que no tienen responsabilidad? No, yo quiero acá ser muy claro. A nosotros no nos es indiferente lo que está ocurriendo. Entendemos completamente la situación que están viviendo los hogares chilenos y lo lamentamos profundamente. Lamentamos profundamente la situación que ocurre. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos realizando, es volcar todos nuestros recursos a trabajar, trabajar y trabajar. Esto es lo único que nos tiene, este es nuestro único objetivo el día de hoy, porque tenemos que efectivamente responder con la reposición del suministro. Esa es la respuesta que los clientes esperan de nosotros. ¿Hay alguna fecha clara para determinar cuándo va a estar restablecido el suministro? Sí, sí, yo creo... ¿Se han dado de 30 fechas? ¿Van a llegar aquí a Argentina? Sí. ¿Están hablando de varios días más? Pasa lo siguiente, el gran volumen que es el que estamos hablando el día de hoy, yo he hablado de dos tipos de líneas de distribución, las de media tensión y las de baja tensión. Nosotros creemos que el día de hoy vamos a ser capaces de reponer el suministro a 60.000 clientes más, nos van a quedar del orden de 35.000 clientes más, y vamos a estar trabajando desde hoy día, por supuesto, también en la reposición de sus clientes, que puede tomar unos días más. Por supuesto que estamos hablando de una cantidad del orden de 13.000 kilómetros de redes de distribución y 5.000 kilómetros de redes de media tensión. Los trabajos son trabajos fuertes, son trabajos importantes, de allí que esta colaboración lo que busca es acelerar esto. Estamos hablando de postes que necesitamos mover, necesitamos mover árboles y la coordinación con los municipios, delegado presidencial, y por supuesto, subsecretario del Interior que nos ha apoyado, creemos que va a ser fundamental para acelerar al máximo esta reposición del suministro. Bueno, esas fueron las palabras que dio Víctor Tavera, gerente general de Enel a la salida de esta reunión en La Moneda, donde es consultado por los periodistas. No hay una fecha clara establecida para que se devuelva todo el suministro a todos los clientes, se habla de un groso importante para el día de hoy, se habla también de unos generadores que deberían venir de Argentina, pero no hay certeza todavía porque se está negociando con las personas del otro lado, habla del cambio climático y las medidas de previsión que se van a tener que tomar más adelante, que lamentan lo que está ocurriendo y que también ellos se enteran cuando los clientes llaman. ¡Suscríbete al canal!